Nos dijeron que la palabra Unmendable no existía Y nosotras super preocupadas porque, o sea, no es como si nos pusimos inventar palabras, ¿verdad? Y pues toda la canción está basada en esa palabra Entonces imagínate que, pues no existe Nosotras Y, pero bueno, ellos insistían que la palabra Unmendable no está en el diccionario en inglés Pero bueno, Google nos dijo, oye, sí existe, sí existe, no te preocupes Pero no es muy común metosada, pero sí existe Entonces decidimos sí dejarle la palabra Unmendable en la canción Y, pues bueno, esto es Unmendable Unmendable no está en el día de la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!